Cuando ella murió Un día yo juzgué que su amor era infiel Me equivoqué y ella se marchó Nunca regreso, yo sentí morir Y me perdono, ella escribió así Un lugar en el cielo, yo te guardaré Junto a Dios en la gloria, viviremos los dos Cuando yo leí, al fin comprendí No juzgar así Y la carta fue Un ejemplo de amor Que un idilio rompió 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 Que un idilio rompió